Vamos con la segunda presentación, va a estar a cargo de Florencia Blasina, que nos va a presentar el trabajo Why and How to Construct a Device for Hale Simulation Gente de Facultad de Ingeniería, de Instituto de Ingeniería Eléctrica, de Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial de Facultad de Ingeniería Florencia, compartí nomás Bueno, buenos días, ya me presentó Pablo, soy Florencia Blasina, docente de Facultad de Ingeniería UDELAR y voy a presentar este trabajo que se llama Por qué y cómo construir un dispositivo para simular granizo que hicimos junto con estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica y otros docentes de Facultad de Ingeniería Algunas características de los eventos de granizo es que son de duración muy corta comparada con otros eventos climáticos en particular es raro ver eventos de más de 45 minutos además son extremadamente localizados este es un reporte de Inumet de dónde se localizaron eventos de granizo en Uruguay luego de un día específico y si se fijan, desglosan muy detalladamente los lugares justamente por ese motivo y también en el momento que se dan descargan gran cantidad de energía siendo que las piedras de 25 milímetros de diámetro son muy comunes eso hace que sean eventos muy destructivos tanto para cosechas como para infraestructura por ejemplo invernaderos también para vehículos y para paneles solares cuando no cuentan con la protección adecuada entonces la pregunta es por qué alguien quisiera reproducir el impacto de los eventos de granizo y el motivo es que eso permite desarrollar sistemas de protección adecuados como se ve en la imagen una malla de protección para plantaciones también en cuanto a la normativa como les mencionaba lo de los paneles solares es importante tener una normativa adecuada a cada país para la importación de paneles solares que contengan las protecciones necesarias y lo que es más interesante y también a largo plazo es la predicción en particular en la facultad hay un grupo que ya cuenta con experiencia en predicción de inundaciones y ahora está buscando trabajar en cuanto a generar un sistema de alerta temprana de granizos pero para eso necesitan realimentación de la realidad entonces es importante tener sensores esos sensores tienen que contar con las características de ser económicos porque justamente es necesario generar una red densa de sensores por eso de que los eventos son muy localizados tienen que ser a medida, o sea, les tienen que retornar la información que le interesa al grupo y es importante que sean automáticos y remotos porque ya existen sensores que cumplen con otras características de interés pero requieren que luego de cada evento de granizo vaya gente a recoger todos los sensores que están desplegados y llevan muchísimo trabajo de análisis para poder identificar cómo fue esa tormenta entonces la propuesta que está enmarcada en mi tesis doctoral es desarrollar sensores acustoeléctricos que ahora voy a mostrarles un poquito más de cómo funcionan y principalmente van a devolver información sobre la energía tanto total de la tormenta como un histograma en el que se pueda ver la distribución de energías además de información temporal también y es crucial calibrarlos porque queremos obtener información sobre energía cinética de las piedras de granizo a través de lo que nosotros obtenemos que son señales eléctricas entonces eso requiere un gran trabajo de calibración para que se hagan una idea de cómo funcionan los sensores cuando se genera el granizo en la nube se desprende una piedra que impacta contra una placa que está en el sensor y en esa placa se generan ondas que van a llegar hasta un transductor que convierte las pequeñas deformaciones que se generan en la placa debido a las ondas en señales eléctricas y esas señales las podemos adquirir desde una computadora o similar hay varias estrategias para simular el impacto de la piedra contra la placa que es lo que estamos queriendo simular ahora una de ellas es realizar un lanzador de hielo con aire comprimido eso ya se probó en la facultad de ingeniería también es una máquina costosa requiere un insumo costoso que es un tanque con aire comprimido o bueno si no se puede tener un compresor como parte de la máquina también es costoso implica generar hielo que simule piedras de granizo y eso trae problemas en cuanto a bueno cuánto hielo podemos generar para determinados ensayos y la manipulación y todo eso y además por cómo funciona la máquina no tiene tanta precisión y exactitud como requerimos otra opción es soltar hielo desde gran altura sigue teniendo el problema de generar hielo el problema de la precisión y exactitud es mucho peor porque hay que atinarle a un blanco muy pequeño desde una altura muy alta acá puse mucho mayor que 10 metros pero en realidad es mucho más y eso además tiene el problema de desde dónde hacemos estas pruebas porque hay que conseguir un lugar para poder soltar el hielo entonces la propuesta nuestra es trabajar basándose en una teoría que es energy matching que nos permite soltar bolas de acero en lugar de bolas de hielo esto permite trabajar con alturas menores a 5 metros o sea un depósito de techo alto puede servir los insumos son reutilizables no se destruyen al momento del impacto y la precisión y exactitud aumenta enormemente tiene la contra de que para lograr buena precisión y exactitud se requiere también una máquina costosa que es lo que ahora vamos a explicar un poquito cómo se está haciendo pero presenta varias ventajas y para que entiendan un poquito más de qué se trata la teoría de energy matching lo importante es encontrar la altura la que debe ser soltado un proyectil para que la energía del proyectil en el momento del impacto iguale a la energía de una piedra de granizo conocida al momento del impacto para reducir variables que puedan generar otros problemas vamos a imponer que el diámetro del proyectil es igual al diámetro de la piedra de granizo que está simulando y vamos a considerar que por la diferencia de distancia recorrida el granizo que se forma allá arriba en una nube alcanza la velocidad terminal mientras que el proyectil que recorre menos de 5 metros conserva la energía y hay varias suposiciones sobre el granizo en cuanto a su forma vamos a pensar que es esférico en cuanto a la homogeneidad vamos a decir que es completamente homogéneo si bien en la realidad no lo es y vamos a decir que tiene la densidad del hielo todas estas suposiciones en cualquiera de las otras alternativas también había que hacerlas porque íbamos a usar hielo no íbamos a usar granizo de verdad obtener granizo de verdad es extremadamente difícil y todo esto permite encontrar una relación unívoca entre la altura de la que se debe tirar el proyectil conociendo el diámetro de la piedra de granizo que se desea simular y bueno se requiere conocer las densidades del hielo, del acero que es el material que vamos a usar para el proyectil la del aire y un coeficiente de arrastre del granizo con el aire realizamos unas pruebas preliminares probando tirar proyectiles de entre 10 milímetros y 25 milímetros de diámetro pegándole a una placa cuadrada en el centro y los materiales de las placas fueron de aluminio, acero, vidrio vidrio traslado y acrílico y siempre se soltaba el proyectil desde una altura fija o sea se estaba variando la energía de impacto del proyectil esto es un ejemplo de las señales que se obtienen al realizar esas pruebas fíjense que la duración de las señales está en el orden de unos algunos milisegundos algunas observaciones que se realizaron por las pruebas preliminares bueno primero que hay una dependencia entre la energía de las señales y la energía de los proyectiles esto era importante observar que se cumpliera recuerden que la energía de las señales bueno va a ser una señal eléctrica que adquirimos y se procesa y se observa su energía y la energía de los proyectiles es la energía cinética con la que impactan algunos materiales tienen mejor desempeño que otros y por lo tanto es muy importante la elección del material también va a ser importante la elección de la forma de la placa no necesariamente tiene que ser un cuadrado y todo el proceso de realizar estas pruebas permite observar que es necesario construir un dispositivo para lograr que los ensayos sean repetitivos porque no es nada sencillo lograr la exactitud y la precisión requeridas cuando no se utiliza un dispositivo entonces acá entran los estudiantes que están terminando la carrera y se les planteó realizar una máquina que lance bolitas de acero de entre 5 milímetros y 30 milímetros con velocidad inicial nula que la altura del lanzamiento sea de entre medio metro y 4 metros que se pueda controlar el momento del lanzamiento desde una interfaz en una computadora se les pidió una precisión en el impacto o sea sobre la placa de 5 milímetros así como también en una exactitud igual y se les propuso que se puedan soltar dos bolitas a la vez que obviamente van a impactar en distintos puntos de la placa esto es porque en una tormenta de granizo se podría llegar a dar que haya dos impactos simultáneos y es muy importante observar cómo eso afecta las señales adquiridas entonces las pruebas de interés que se realizarán con este con este aparato que están diseñando principalmente son en cuanto al diseño y calibración del sensor también hay otras pruebas interesantes la primera prueba es impactar en un mismo punto de la placa con un proyectil variando la energía o sea usar distintas bolitas tirarlas desde la altura que requieren para cumplir con el energy matching y observar la relación esto se parece bastante a las pruebas preliminares luego impactar al mismo tiempo con dos proyectiles que es lo que les estaba comentando recién de la necesidad de tener dos proyectiles simultáneamente y la otra prueba muy importante es impactar en distintos puntos de la placa con un mismo proyectil siempre con la misma energía y eso es crucial porque las señales que obtenemos varían bastante según dónde es el impacto entonces se requiere un trabajo de calibración para poder evitar eso que a priori sería un problema el dispositivo propuesto por los estudiantes consiste de un artefacto que llamaron elevador que tiene un poco más de un metro de alto y se va a colocar colgado a distintas alturas para poder simular una serie de alturas de tiro y ese artefacto tiene un motor con una polea que permite mover lo que ellos llaman jaula que contiene dos de estos que contiene cada uno de ellos un cargador y un lanzador el cargador funciona similar al tambor de un revolver en cada agujero que tiene se le puede colocar un proyectil pudiéndose colocar ocho proyectiles y hay un sistema de rampas que en esta figura no aparece que lleva ante un comando una de las bolitas hacia esta caja la caja tiene una pared que es un electroimán entonces cuando se va a realizar el tiro para lograr la velocidad inicial nula se mueve el electroimán se lo posiciona mediante un mecanismo de biela y manivela y se desenergiza el motor para lograr el tiro deseado como conclusiones de lo que se logró bueno primero que no aparece acá se observó la importancia de construir este aparato y luego se diseñó una máquina que permite simular impactos de granizo y está basada en la teoría de energy matching que es una teoría que desde hace unos 50 años se utiliza en la que está en la bibliografía de este tema eso nos permitirá definir las características de la placa de impacto del sensor de granizo principalmente estamos hablando de material y forma y también nos permitirá calibrar el sensor final quiero destacar que esta máquina estará pronta en un mes más o menos y además nos permitirá realizar otras pruebas vinculadas a la teoría de energy matching ya por fuera incluso del desarrollo del sensor bueno si tienen alguna duda puedo contestar ahora pero también les dejo mi correo para que puedan comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta o les interesó muchas gracias muy bien gracias Florencia por la presentación muy buena muy interesante vamos a tratar de verlo cuando esté funcionando cómo funciona muy interesante el mecanismo que usaron eso después cuando lo ponen con granizo y caiga mucho granizo al mismo tiempo todo eso debe haber que estudiarlo bien también sí bueno por eso hice un comentario sobre la duración de las señales que se obtienen porque son algunos milisegundos en realidad el área de la placa del sensor tampoco va a ser algo gigante porque no puede cubrir todo el campo de placas de sensores va a ser algo representativo de yo creo que menos de un metro cuadrado habitualmente los sensores que se utilizaban los que no eran automáticos ni nada eran como una placa de polifón cubierta de aluminio eran más o menos de 30 centímetros por 30 centímetros entonces en realidad la probabilidad de que impacten varias piedras de granizo en menos de 20 milisegundos más o menos que lo que dura la señal es muy baja ok muy bien alguna otra pregunta del público muy callado del público vemos que Robson volvió y ahora parece que se puede desmutear o bueno a ver si fue bueno hay una pregunta de Enrique Ferreira solo un sensor por placa pregunta Enrique no la idea es probablemente usar tres de los transductores esos porque eso nos permitiría solucionar el problema de la posición del impacto pudiendo primero encontrar dónde fue el punto de impacto y lograr una calibración asociada al punto de impacto pero las pruebas preliminares sí las hice con un solo sensor porque nos interesaba más ver cómo eran las señales y cómo era la energía de la señal en relación a la energía del impacto ok muy bien gracias bueno gracias Florencia de nuevo bueno muchas gracias por las consultas gracias